En terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una ave perdida De a mi fallar sin agarrar tu puto Ninguna rueda me habría lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé detrotado Porque no hiciste ninguna parriada Yo que se tenía siempre a mi lado Y me guía menos pesado Tú también fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Y yo sin poderme en el mismo lugar Ninguna mujer a mí me habría lastimado Pero contigo quedé detrotado Pero ay, qué barbaridad Y yo sin poderme en el mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida En terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una ave perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin poderme en el mismo lugar Quise pararte Pero no ves tu llamas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú quieres jamás Pero ay, qué barbaridad Y yo sin poderme en el mismo lugar Y yo sin poderme en el mismo lugar Porque yo sin poderme en el mismo lugar No hay nada que nos envíe No hay nada que nos envíe